Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Gustavo Carpineggi de la empresa Ríos Repuestos. Nos encontramos con el señor Gustavo Carpineggi aquí en Ríos Repuestos. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Fernando. Un saludo para vos y los amigos camioneros. Bueno, Gustavo, vinimos porque nos enteramos que hay una súper promoción que comprando unas baterías de cualquiera de las marcas uno puede llevar un premio. Así mismo, más que una promoción es una gentileza, un agradecimiento que queremos con nuestros clientes. Comprando cualquiera de las marcas que tenemos, Moura, Rocket o Kral, se llevan un producto para limpiar para brisas. Cuando estamos hablando de cualquiera de las marcas de baterías que representan en forma exclusiva Ríos Repuestos, ¿estamos hablando de baterías exclusivamente para autos, para motos o para camiones? Realmente es para autos, camionetas, camiones. Cualquiera de las líneas o el amperaje que necesitan tiene esta promoción. ¿Para qué me ha dirigido esta promoción? Esta promoción va dirigida a nuestros consumidores, clientes finales. Estamos atendiéndole un poco a ellos en esta época del año. Sabemos que empieza a tener problemas las baterías. Con estos fríos realmente, normalmente siempre nos acordamos que tenemos que cambiar las baterías, pero con las baterías que representa Ríos Repuestos sabemos que dura dos y más años. ¿Esta promoción es solamente para la capital o en todo el interior del país? En todos los lugares que haya una sucursal de Ríos Repuestos está activada la promoción. En Ciudad del Este, en Encarnación y tenemos acá en Asunción y Gran Asunción también. Este líquido de la marca Freestone que estamos viendo ahora es este mismo que la gente de Ríos Repuestos va a regalar por comprar cualquier tamaño de batería de la que ustedes representan. Así mismo, de cualquier amperaje con mantenimiento o libre de mantenimiento. El producto Freestone que estamos regalando tiene la particularidad de que no reseca la goma de limpia para brisa. Entonces, de paso, aprovechamos y cuidamos un poco el vehículo de nuestros clientes. Porque normalmente nosotros, yo mismo realmente le cargo detergente. ¿Eso es malo para la goma de limpia para brisa? Así mismo, es malo porque si bien te limpia el para brisa, pero te reseca la goma. Al resecar la goma empieza a rayar el para brisa y cuesta cambiar la escobita. Bueno, ¿la promoción es para toda Asunción, Gran Asunción o para todo el interior del país? Donde haya una sucursal de Ríos Repuestos está activada la promoción. Tanto en Encarnación, Ciudad del Este, Asunción y Gran Asunción. Bueno, comenzó ahora en el mes de mayo. ¿Esto tiene una fecha de límite de terminación de esta promo? No hay una fecha límite de término. Más bien hasta agotar esto, como se dice, ¿verdad? Pero sobre todo aprovechando en esta época que la gente tiene que venir a hacer un control de su batería. Todo lo que la batería sufre en verano termina muriendo en invierno. Una buena ocasión para premiar a nuestros clientes. Vamos a hablar un poco de las baterías que ustedes representan. Son la gran mayoría de libre mantenimiento. Y es la tendencia, Fernando, que las grandes marcas están queriendo ser libres de mantenimiento por la duración. Pero no tenemos que desconocer que en nuestro parque también todavía, porque tenemos vehículos un poco viejos, el alternador a veces tiene un funcionamiento no muy bueno. El mecánico, el amigo camionero, quiere verificar el nivel de líquido de su batería. Tenemos las dos opciones. Ustedes también en todas las sucursales, en la casa central y en las sucursales, también al comprar, el amigo mecánico, el automovilista, público en general, al comprar, puede instalar sin ningún costo la batería. La instalación es sin ningún costo a sí mismo. Y cualquier cliente que haya comprado en los últimos meses puede venir regularmente para hacer un control de su batería, también sin ningún costo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, recomendamos entonces que vengan ya en esta época que hace mucho frío y donde normalmente la batería no quiera arrancar, que vengan hasta cualquier sucursal de Río Repuesto porque va a llevar un premio. Cualquier sucursal y no solamente para comprar, puede ser para una revisión, a lo mejor le falta un poco de carga, le falta líquido. Hacemos el servicio de mantenimiento completo de las baterías. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Un saludo.